Amigos, Santiago por aquí. Rafael Pollo Grito por aquí enviándole un gran saludo a toda la gente de MSC Noticias. Estamos ahorita en el perfil sobre el lanzamiento de este disco Venezuela Suena y bueno, primero un saludo a todos los que nos ven en MSC Noticias. Y nada, como ustedes. Que maravilloso. Saludos a Latinoamérica.